Hola, soy José Alberto, tengo 21 años. Este es un tablero que utilizo para comunicarme. Tengo una computadora en la que tengo todas estas páginas en un programa que controlo con los ojos. Pero también tengo este tablero por si por algo se descompone, se acaba la pila o cualquier otra cosa. Ya sabes, ya sabes cómo es la tecnología. Yo entiendo todo, pero me es difícil controlar los movimientos de mi cuerpo, porque tengo parálisis cerebral y debido a que también me cuesta controlar los músculos de mi boca, por eso no puedo hablar. Este tablero funciona por algo que se llama rastreo. Suena difícil, pero no es tanto. Lo único que tienes que hacer es irme señalando las pestañas para que yo elija la página donde está lo que te quiero decir. Te volteo a ver para indicarte qué es lo que quiero. Después, ya en la página, señálame fila por fila para que yo te voltee a ver cuando llegues a la fila donde está lo que te quiero decir. Pregúntame, ¿está en esta fila? Señalando la fila. Por último, señala uno por uno los cuadritos de esa fila para que yo te voltee a ver cuando llegues a lo que te quiero decir. Para complementar esta comunicación, a los lados de mi silla tengo unas tarjetas para avisarte cuando me haya equivocado o cuando quiera decir algo más. También puedes hacerme preguntas sí, no. Para decir que sí, cierro los ojos y o sonrío y o te volteo a ver. Para decir que no, muevo mi cabeza hacia los lados. La computadora que él usa se llama Dynabox. Es una computadora normal, tiene de todo, nada más que se le puede poner enfrente, se atora en una montadura para eso. Se atiene enfrente y entonces tiene una barra abajo que tiene una cámara, unos foquitos y una cosa de rayos infrarrojos. La cámara vea sus ojos. Los foquitos avisan si los ojos están siendo vistos por la cámara. Con los ojos se mueve el cursor de la computadora enfrente. Al moverse el cursor, él busca elegir, porque es igualito que esto. Elige, por ejemplo, esto y cuando toma esa elección, cierra los ojos y se dice, o sea, por ejemplo, dice escuela o dice... En voz alta se escucha. Se escucha. Se dice doctor Jean-Pierre o puede escucharse números o puede escucharse no me gusta. Quisieras darnos un mensaje a través de tu comunicador, cara. Ok, ciérrale los ojos y sí. Bueno, él ya sabía por qué no iba a votar y todo. Pero bueno, lo que se propuso es, él votó con un marco, el cual está indicado y en cada esquina existe un partido político. Entonces, el marco se lo pone una persona así en la cara y a través del orificio, pues ve a la persona que quiere votar. Y entonces, con los ojos de esta persona, señala el partido político y pues no puede haber mano negra porque hay testigos. Pues, si la desecrecía no se está cumpliendo, pero pues yo pienso que hay excepciones que por sentido común se pueden hacer. Hay que ser flexibles y romper paradigmas.